El cantador y cancionero Rafael Salazar Motos, conocido artísticamente como Rafael Farina, ha fallecido esta tarde en una clínica de Madrid tras la operación a corazón abierto que se le practicó por la mañana. Farina fue una figura emblemática de la copla española durante dos décadas, durante los 50 y los 60. Rafael Farina ha muerto a los 72 años. Era salmantino. Nació en el seno de una familia gitana Cononceuza. Cantador de flamenco, de hecho creó escuela en su fandango personal, sin embargo llegó a convertirse en una figura emblemática de la copla española, llenando teatros y plazas de toros e incluso saliendo a hombros de algunos de ellos entre los años 50 y 60. Coplas como Vino Amargo, Campanas de Linares o Mi Salamanca fueron decisivas para catapultarlo e incluso hizo sus pinitos en el cine, compartiendo escena con Antonio Molina, en Café de Chinitas o Puente de Coplas, entre otras.